Puebla, le informo, le adelanto, será uno de las 14 entidades de los 14 estados de la república que van a participar en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que esta misma semana va a iniciar pruebas en nuestro país. Se trata de la farmacéutica chino-canadiense CanSino Bio. Así lo dio a conocer el canciller mexicano Marcelo Ebrard este martes, pero aún no ha habido comunicación con el gobierno del estado de Puebla para determinar a quiénes serán los voluntarios que van a representar al estado y que van a recibir estas pruebas de la vacuna. Solo en una videoconferencia con Salud Federal nos comentaron de la vacuna CanSino Biologics. Es una vacuna recombinante. Esto quiere decir que está hecha de un material genético de un adenovirus, de otro virus, y se va a aplicar únicamente para mayores de 18 años, pero estamos en espera, perdón, gobernador, de los criterios de inclusión y de aplicación por parte de la federación. Vamos a estar pendientes cuando exista esa comunicación, nos enteraremos de qué manera, a quiénes se elegirán, seremos parte de este experimento, pero bueno, eso nos va a beneficiar porque hay un deal importante con esa farmacéutica por 30 millones de vacunas, si es que arroja resultados positivos. ¡Adiós!